El año Estando yo me angustia oí la voz de Dios Que me decía clámame y te responderé Estando yo me angustia oí la voz de Dios Que me decía clámame y te responderé Y no te dejaré ni te desampararás Bueno, en sus promesas yo esperaré Y no te dejaré ni te desampararás Bueno, en sus promesas yo esperaré Señor, me angustia oí la voz de Dios Me dedico a tomar los labios Gracias por darme la vida, gracias por cuidarme Hermanos, si te sientes casi de mañana Confía en las palabras de mi buen Señor Hermanos, si te sientes casi de mañana Confía en las palabras de mi buen Señor Y no te dejaré ni te desampararás Bueno, en sus promesas yo esperaré Y no te dejaré ni te desampararás Pero en sus promesas yo esperaré Y no te dejaré ni te desampararás Y no te dejaré ni te desampararás Pero en sus promesas yo esperaré Y no te dejaré ni te desampararás Para mi buen Señor Y no te dejaré ni te desampararás Pero en sus promesas yo esperaré Llega el sabor de la cumbia Unción de Cristo La Divinastía Católica Y dímelo, 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 dímelo Con los ojos Juntos como hermanos Miembros de una iglesia Vamos caminando Al encuentro del Señor Un largo camino Por el desierto Bajo el sol No podremos avanzar Sin la ayuda del Señor Unidos al rezar Unidos en una canción Viviremos nuestra fe Con la ayuda del Señor Música 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 La iglesia en marcha está A un mundo nuevo Vamos guiar Donde reinará el amor Donde reinará la paz Un largo caminar Por el desierto Por el desierto Vamos guiar No podremos avanzar Sin la ayuda del Señor Unidos al rezar Unidos en una canción Viviremos nuestra fe Viviremos nuestra fe Con la ayuda del Señor Música Oye maestro Sazonen un mapo sabroso Por favor Música Con elegancia y sabor Sigue caminando Que la meta está cerca Sigue caminando No te haces dolor Sigue caminando Que la meta está cerca Sigue avanzando Mi amigo No te canses de adorar A Jesucristo Gózate el mapo Gózate el mapo Sabroso de Música Gózate el mapo Música Ay, señor Y cómo no alabarte Si tú eres el dueño de nuestras vidas Y por eso te alabamos con mucho El sentimiento La oración es la que vale Sigue orando con valor La oración es la que vale Sigue orando con valor Jesucristo es quien te oye Y te dará consolación Jesucristo es quien te oye Y te dará consolación Cuántas almas hay lavadas En la sangre de Jesús Cuántas almas hay lavadas En la sangre de Jesús Para celebrar la fiesta Allá en el cielo Al llegar Para celebrar la fiesta Allá en el cielo Al llegar Música Jesucristo es quien te oye Y te dará consolación Jesucristo es quien te oye Y te dará consolación Música 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 Ayúdame Ayúdame Avanzaré Yo quiero seguir Tus pasos Señor Aunque satán Interrumpe Mi caminar Ayúdame Avanzaré Hasta llegar Donde tú estás Oh mi Señor Avanzaré 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 Hasta llegar Donde tú estás Oh mi Señor Ayúdame 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 Yo quiero seguir Tus pasos Señor Aunque satán Interrumpe Mi caminar Ayúdame 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 En tus pasos quiero seguir Señor Ayúdame Señor Ayúdame 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 Yo quiero seguir Tus pasos Señor Aunque satán Interrumpe Mi caminar Ayúdame, avanzaré hasta llegar Donde tú estás, oh mi Señor Avanzaré hasta llegar Donde tú estás, oh mi Señor Ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tus pasos, Señor Y aunque pasas y te arrumpe Mi caminar ayúdame Y con sentimiento para ti Agarrando a Cristo Música Ya empezó la fiesta Alabada al Señor Pon renaciendo Y esto es para ti, papá Entre tus manos está mi vida, Señor Entre tus manos pongo yo mi ser Hay que morir para vivir Entre tus manos pongo yo mi ser Hay que morir para vivir Entre tus manos pongo yo mi ser La gloria es para ti, Dios Renaciendo Renaciendo Aleluya Gloria al Señor Si el grano de trigo no muere Si no muere, si no muere, solo quedará Pero si muere, en abundancia dará, un fruto eterno, que no morirá Hay que morir para vivir Entre tus manos pongo yo mi ser Hay que morir para vivir Entre tus manos pongo yo mi ser Y se amamos Y se amamos para ti, mi Dios Música Relaciendo siempre la banda, mi Dios Desde Houston Para todo el mundo Música Gózate en la presencia del Señor ¡Oye! Está mi vida Oh, mi Señor Está mi vida Pongo yo mi ser Está mi vida Oh, mi Señor Está mi vida Pongo yo mi ser ¡Renaciendo! ¡Puedo ser tu amor! Para ti, mi Dios Gloria a Jesús Hoy ¡Vamos! ¡Renaciendo! 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 ¡Ay, Señor Jesús Vengo ante ti Y para alabarte, oh Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme. Sáname Señor, hoy quiero vivir, dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname Señor, líbrame del mal, toca el corazón para alcanzar la santidad. Hoy, Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte, oh Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme. Sáname Señor, hoy quiero vivir, dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname Señor, líbrame del mal, toca el corazón para alcanzar la santidad. Sáname Señor, hoy quiero vivir, dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname Señor, líbrame del mal, toca el corazón para alcanzar la santidad. Sáname Señor, hoy quiero vivir, dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname Señor, líbrame del mal, toca el corazón para alcanzar la santidad. Sáname Señor, líbrame del mal, toca el corazón para alcanzar la santidad. Sáname Señor, líbrame del mal, toca el corazón para alcanzar la santidad. Sáname Señor, líbrame del mal, toca el corazón para alcanzar la santidad. Y no te dejaré ni te desamoraré Fueron sus promesas, yo esperaré Señor, gracias por ver este ministerio Dios Que a través de la música me dijo tomar los labios Gracias por darme la vida, no quiero sueldar Señor, gracias por ver este ministerio Dios Hermano, si te sientes así de maldado Confía en las palabras de mi buen Señor Hermano, si te sientes así de maldado Confía en las palabras de mi buen Señor Y no te dejaré ni te desamoraré Fueron sus promesas, yo esperaré Y no te dejaré ni te desamoraré Fueron sus promesas, yo esperaré 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 María del Señor María del Señor Fueron sus promesas, yo esperaré 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 María del Señor Fueron sus promesas, yo esperaré Cuán dulce respondiste al ángel de los cielos Fueron sus promesas, yo esperaré En cana de Galilea En cana de Galilea, el vino pastor María dijo que hiciera lo que mandará el Señor María dijo que hiciera lo que mandará el Señor El consejo de María es obedecer a Dios El consejo de María es obedecer a Dios Si en tu vida falta el vino Si se te acabó el amor Haz lo mismo que María Corre a buscar al Señor Haz lo mismo que María Corre a buscar al Señor El consejo de María es obedecer a Dios 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 María Madre, enséñame a vivir, con ritmo alegre de juventud. Ven señora nuestra soledad, ven a nuestro corazón. A tantas esperanzas que se han muerto, a nuestro caminar sin ilusión. Ven y danos la alegría, que nace de la fe y del amor. El gozo de las almas que confían, en medio del esfuerzo y del dolor. María tú, que velas junto a mí, y ves el fuego de mi inquietud. María Madre, enséñame a vivir, con ritmo alegre de juventud. María tú, que velas junto a mí, y ves el fuego de mi inquietud. María Madre, enséñame a vivir, con ritmo alegre de juventud. María Madre, enséñame a vivir, con ritmo alegre de juventud. Viva la Virgen, nuestra patrona, en Guatemala quiere su altar. Y reina siempre, en nuestro pueblo, en nuestro pueblo, noble y leal. Y reina siempre, en nuestro pueblo, en nuestro pueblo, noble y leal. Siempre seremos, tus fieles hijos, nuestra abogada, siempre será. Y con tu ayuda, perfecto a siempre, derrotaremos a Satanás. Y con tu ayuda, perfecto a siempre, derrotaremos a Satanás. Tengo en casa a mi mamá, pero mis mamás son dos. En el cielo está la Virgen, es también mamá de Dios. Las dos me quieren a mí, las dos me entregan su amor. A las dos las busco laña, a las dos las quiero yo. Cuando llamo a mi mamá, ella viene sin tardar. Mi mamá del cielo, mi mamá del cielo bien, sin mi acuerdo de regresar. Las dos me quieren a mí, las dos me entregan su amor. A las dos las busco laña, a las dos las quiero yo. Cada día mi mamá, me dan beso al despertar. En mi pecho llevo el beso, de mi madre celestial. en mi mamá del cielo bien. En mi pecho llevo el beso, de mi madre celestial. En mi pecho llevo el beso, de mi amor. Las dos me quieren a mí, las dos me entregan su amor. A las dos las busco laña, a las dos las quiero yo. Gracias María por tu amor de madre Música Padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos tenía él Tú eres uno, yo también Por eso vamos a alabar a nuestro Dios Música Padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos tenía él Tú eres uno, yo también Por eso vamos a alabar a nuestro Dios Mano derecha, mano izquierda, mano izquierda Padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos tenía él Tú eres uno, yo también Por eso vamos a alabar a nuestro Dios Mano derecha, mano izquierda, mano izquierda Padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos tenía él Tú eres uno, yo también Por eso vamos a alabar a nuestro Dios Mano derecha, mano derecha, mano izquierda Mano izquierda, pie derecho, pie izquierdo Padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos Muchos hijos tenía él Muchos hijos tenía él Tú eres uno, yo también Por eso vamos a alabar a nuestro Dios Mano derecha, mano derecha, mano izquierda, mano izquierda Pie derecho, pie izquierda, pie izquierda La cabeza, la cabeza Padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos tenía él Tú eres uno, yo también Por eso vamos a alabar a nuestro Dios Mano derecha, mano derecha, mano izquierda Mano derecha, mano derecha, mano izquierda Mano izquierda, mano izquierda Pie derecho, pie derecho, pie izquierdo Pie izquierdo, pie izquierdo La cabeza, la cabeza, los hombros, los hombros Padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos tenía él Tú eres uno, yo también Tú eres uno, yo también Mano derecha, mano izquierda, pie derecho, pie izquierdo, la cabeza, los hombros, la cadera, padre Abraham. Tenía muchos hijos, muchos hijos tenía él, tú eres uno, yo también, por eso vamos a alabar a nuestro Dios. Mano derecha, mano izquierda, pie derecho, pie izquierdo, la cabeza, los hombros, la cadera, la cadera, bailando. Mano derecha, mano izquierda, pie izquierdo, la cabeza, los hombros, la cadera, bailando. Mano derecha, mano izquierda, pie 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 izquier No es tan duda Si todo en realidad me lo das Andando de tu mano Qué fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal Señor Andando de tu mano Qué fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal Andando de tu mano Qué fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal Desde que voy Junto a ti Mis ojos me han secado por completo Desde que voy Junto a ti No sé por qué la gente llorará Yo solo en esta vida tengo miedo El día en que yo pierda tu amistad Andando de tu mano Qué fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal Señor Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Aleluya 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 Yo vine a alabar a Dios Aleluya Aleluya Yo vine a alabar a Dios Jesús viene en las nubes Su iglesia a levantar Si tú no te preparas Aquí te quedarás Jesús viene en las nubes Su iglesia a levantar Si tú no te preparas Aquí te quedarás Mi alma volará Mi alma volará Al son de la trompeta Mi alma volará Mi alma volará Al son de la trompeta Mi alma volará Dame la mano Dame la mano Dame la mano Y mi hermano serás Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás Alabar al Señor, alabar al Señor, alabar al Señor, alabar al Señor Mano hacia adelante, luego hacia atrás, le damos una sacudida y nos ponemos a saludar Pie hacia adelante, luego hacia atrás, le damos una sacudida y nos ponemos a bailar Cabeza hacia adelante, luego hacia atrás, le damos una sacudida y nos ponemos a pensar Cuerpo hacia adelante, luego hacia atrás, le damos una sacudida y nos ponemos a bailar Jesús tomó mi carga y la tiró al mar Y la tiró al mar Y la tiró al mar Jesús tomó mi carga y la tiró al mar ¿Para qué? Para nunca más recordar Ya llegó, ya llegó Espíritu Santo, ya llegó Ya llegó, ya llegó Espíritu Santo, ya llegó Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi cuerpo, en todo mi ser Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi cuerpo, en todo mi ser Ya llegó, ya llegó Espíritu Santo, ya llegó Ya llegó, ya llegó Espíritu Santo, ya llegó Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi cuerpo, en todo mi ser Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi cuerpo, en todo mi ser Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo, que viva el Rey ¡Que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! ¡Que viva, que viva, que viva! Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor, que viva Cristo, que viva el Rey. Viva la fe, viva la esperanza, viva el Rey. Viva la fe, viva la esperanza, viva el Rey. Viva la fe, viva la esperanza, viva la esperanza, viva el Rey. Viva la fe, viva la esperanza, viva la esperanza, viva el Rey. María fe, viva la esperanza, viva la esperanza, viva la esperanza, viva el Rey. María fe, viva la esperanza, viva la esperanza. Viva la esperanza, viva la esperanza, viva la esperanza, viva la esperanza, viva el Rey. María fe, viva la esperanza, viva la esperanza, viva la esperanza. María fue coronada En el monte del Calvario María fue coronada Fue coronada María María fue coronada Fue coronada María Fue coronada María Mi fuerza y mi poder es el Señor Él es mi salvación Mi fuerza y mi poder es el Señor Él es mi salvación Él es mi Dios Yo le alabaré El Dios de mis padres Yo le ensalzaré El Dios de mis padres Yo le ensalzaré Cantaré al Señor Subirme su victoria Mi fuerza y mi poder es el Señor Él es mi salvación Mi fuerza y mi poder es el Señor Él es mi salvación Cuando soplaste Las aguas se pararon Las corrientes se alzaron Como un dique Las corrientes se alzaron Como un dique Las aguas se alzaron Las aguas se alzaron Las aguas se alzaron Las aguas se alzaron Mi fuerza y mi poder es el Señor Él es mi salvación Las aguas se alzaron Las aguas se alzaron Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María va Por eso ven con nosotros al caminar Santa María ven, María ven con nosotros al caminar Santa María ven Aunque te digan algunos que nada puede cambiar Lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad Por eso ven con nosotros al caminar Santa María ven, María ven con nosotros al caminar Santa María ven Si por el mundo los hombres sin conocerse van No niegues nunca tu mano Al que contigo está Por eso ven con nosotros al caminar Santa María ven, María ven con nosotros al caminar Santa María ven Santa María ven Aunque parezcan tus pasos Inútil caminar Tú vas haciendo caminos Otros los seguirán Por eso ven con nosotros al caminar Santa María ven 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 Todas las mañanas, cuando me levanto, miro hacia lo alto, doy gracias a Dios Un día más que Él, Él me ha regalado, gracias que a mi lado, tú siempre estarás Gracias Jesús, por estar conmigo, por tú ser mi amigo, gracias mi Jesús Gracias Jesús, por estar a mi lado, por haberme amado, gracias mi Jesús Gracias Jesús, por estar conmigo, por tú ser mi amigo, gracias mi Jesús Gracias Jesús, por estar a mi lado, por haberme amado, gracias mi Jesús ¡Aleluya! Todas las mañanas, cuando me levanto, miro hacia lo alto, doy gracias a Dios Un día más que Él, Él me ha regalado, gracias que a mi lado, tú siempre estarás Gracias Jesús, por estar conmigo, por tú ser mi amigo, gracias mi Jesús Gracias Jesús, por estar a mi lado, gracias mi Jesús Gracias Jesús, por estar conmigo, por tú ser mi amigo, gracias mi Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús, por estar a mi lado, por haberme amado, gracias mi Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús, por estar a mi lado, gracias a Dios Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Su gloria es más que el mar y nunca termina su amor. En él puedo yo confiar. Su gloria es más que el mar y nunca termina su amor. En él puedo yo confiar. Con sentimientos para Cristo. Gracias por ver el video. No puedo servir. No puedo servir a dos señores. Amarás a Cristo, amarás al mundo, no podrás servir. Amarás a Cristo, amarás al mundo, no podrás servir. Amarás a Cristo, amarás al mundo, no podrás servir. No podrás servir a dos señores. No podrás servir a dos señores. Amarás a Cristo, amarás al mundo, no podrás servir. Amarás a Cristo, amarás al mundo, no podrás servir. Amarás a Cristo, amarás al mundo, no podrás servir. Amarás a Cristo, amarás al mundo, no podrás servir. Amarás a Cristo, amarás al mundo, no podrás servir. No podrás servir a dos señores No podrás servir a dos señores Amarás a Cristo Amarás a Cristo Al mundo no podrás servir No podrás servir a dos señores No podrás servir a dos señores Amarás a Cristo, amarás al mundo no podrá servir. Amarás al mundo no podrá servir. Y esto es para que gocen de hermanos enviados de Cristo. Amarás al mundo no podrá servir. 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 Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. ¡Gracias por ver el video! 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 Cómo lo cubrías a él, cúbrenos con tu manto, cómo lo cubrías a él. Oh, señora mía, oh, madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. Y en prueba de filial afecto, te consagro, ojos, lengua y corazón, todo mi ser. Ya que soy toda tuya, oh madre de bondad, guárdame, defiéndeme, como cosa tuya que ya soy, guárdame, defiéndeme, como cosa tuya que ya soy. Amén. 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 Cuántas veces, siendo niño, te recé. Con mis besos te decía que te amaba Poco a poco con el tiempo fui alejándome de ti Por caminos que se alejan me perdí Por caminos que se alejan me perdí Hoy he vuelto madre a recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al rezarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Aunque el hijo se alejara del hogar Una madre siempre espera su regreso Que regalo más hermoso que a los hijos da el Señor Es su madre y el milagro de su amor Es su madre y el milagro de su amor Hoy he vuelto madre a recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al rezarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Hoy he vuelto madre a recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Hay una promesa en la Biblia que es para ti Y es para mí Hay una promesa en la Biblia que es para ti Y es para mí Cielo nuevo, tierra nueva ¿Dónde iremos a vivir? Cielo nuevo, tierra nueva ¿Dónde iremos a vivir? Cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando Como corderos de la mala Así, 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 así Así se alaba Dios Pero qué lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero qué chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome de avueltita Y dándome de avueltita Y dándome de avueltita Todos la vuelta de la victoria Así, así, así Así se alaba Dios Pero qué lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero qué chévere se ve El pueblo de Dios Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y es para mí Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y es para mí Cielo nuevo, tierra nueva ¿Dónde iremos a vivir? Cielo nuevo, tierra nueva ¿Dónde iremos a vivir? Cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando Como corderos de la mala Así, así, así Así se alaba Dios Pero qué lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero qué chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome de avueltita Y dándome de avueltita Y dándome de avueltita Todos la vuelta de la victoria Así, así, así Así se alaba Dios Pero qué lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero qué chévere se ve El pueblo de Dios El pueblo de Dios Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Por las mañanas las aves cantan Las alabanzas a Cristo el Salvador Por las mañanas las aves cantan Las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Y por las noches los grillos Cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Y por las noches los grillos Cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias Demos gracias al Señor Y los cristianos todos cantemos Las alabanzas a Cristo el Salvador Y los cristianos todos cantemos Y los cristianos todos cantemos Las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Y seguimos cantando A la Virgen María Con el Mercurio Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Que me cuida noche y día Y cuando estoy solito Y cuando estoy solito Y cuando estoy solito Ella es mi compañía Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Que me cuida noche y día Y cuando estoy solito Y cuando estoy solito Y cuando estoy solito Ella es mi compañía Ella es... María 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 ¡Mario! 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 Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita que me cuida noche y día Y cuando estoy solito, y cuando estoy solito, y cuando estoy solito, ella es mi compañía Ella es María, ella es María, ella es María, ella es María, ella es María María, ella es María Y es, escogidos de Cristo María la Blanca Paloma María la Blanca Paloma Ya ha venido América, ya ha venido América, ya ha venido América a traer la paz Ya ha venido América, ya ha venido América, ya ha venido América a traer la paz En el centro de una blanca nube, en el centro de una blanca nube Se vino volando, se vino volando, se vino volando desde Portugal Se vino volando, se vino volando, se vino volando desde Portugal Es María la Blanca Paloma María la Blanca Paloma Ya ha venido América, ya ha venido América Ya ha venido América a traer la paz Ya ha venido América, ya ha venido América Ya ha venido América a traer la paz Y esto es para ti, Virgen María La Blanca Paloma Nos quedamos con ganas de escuchar tu voz Nos quedamos con ganas de aprender de ti Fue tan breve tu espacio, fue tan larga tu espera Fue tan grande el dolor Eres llena de gracia, eres el amor Eres madre perfecta de nuestro Señor Que has querido quedarte Y guardarnos muy dentro de tu corazón María, madre de mi Señor Te llamamos bendita, la sierva elegida Por la mano de Dios María, madre de mi Señor En tu amor has querido Hacernos tus hijos, hermanos de Cristo Nuestro salvador Nuestro salvador De escuchar tu voz, nos quedamos con ganas de aprender de ti Fue tan breve tu espacio Fue tan breve tu espacio, fue tan larga tu espera Fue tan grande el dolor Eres llena de gracia, eres el amor Eres madre perfecta de nuestro Señor Que has querido quedarte Y guardarnos muy dentro de tu corazón María, madre de mi Señor Te llamamos bendita, la sierva elegida Por la mano de Dios María, madre de mi Señor En tu amor has querido Hacernos tus hijos, hermanos de Cristo Nuestro salvador Nuestro salvador ¿Quién será la mujer que a tantos inspiró Poemas bellos de amor? Le rinden honor la música y la luz El mármol, la palabra y el color ¿Quién será la mujer que el rey y el labrador invocan en su dolor? El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor El santo es igual que el pecador María es esa mujer Esa mujer que desde siempre el Señor se preparó Para nacer como una flor Como una flor en el jardín Que a Dios enamoró ¿Quién será la mujer radiante como el sol? Decida de resplandor La luna a sus pies, el cielo en derredor Y ángeles cantándole su amor ¿Quién será la mujer humilde que vivió en un pequeño taller? Amando sin milagros, viviendo de su fe La esposa siempre alegre de José María es esa mujer María es esa mujer Esa mujer que desde siempre el Señor se preparó Para nacer Para nacer Como una flor Como una flor en el jardín Que a Dios enamoró María es esa mujer Esa mujer que desde siempre el Señor se preparó Para nacer Para nacer Como una flor Como una flor en el jardín Que a Dios enamoró Si empezó la fiesta A la bala al Señor Con renaciendo Y esto es para ti, papá ¡Jubia! ¡Jubia! Entre tus manos Pongo yo mi ser Hay que morir Para vivir Entre tus manos Pongo yo mi ser La gloria es para ti, mi Dios Renaciendo ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Si el grano De trigo No muere Si no muere Solo quedará Pero si muere Y la abundancia dará Un fruto eterno Que no morirá Hay que morir Para vivir Entre tus manos Pongo yo mi ser Hay que morir Para vivir Entre tus manos Pongo yo mi ser Pongo yo mi ser Y se amamos para ti, mi Dios Relaciendo siempre La banda Mi Dios Desde Houston Para todo el mundo ¡Gózate la presencia del Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Esta mi vida Pongo yo mi ser Pongo yo mi ser Esta mi vida Oh, mi Señor Esta mi vida Pongo yo mi ser Relaciendo Para ti, mi Dios Gloria a Jesús ¡Gloria al Señor! 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 Ayúdame, ayúdame, yo quiero seguir tus pasos, Señor, aunque satán, interrumpe mi caminar, ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estás. Oh mi Señor, avanzaré hasta llegar donde tú estás. Oh mi Señor, ayúdame, ayúdame, yo quiero seguir tus pasos, Señor, aunque satán, interrumpe mi caminar, mi caminar, ayúdame. En tus pasos quiero seguir, Señor, ayúdame, Señor. Ayúdame, ayúdame, yo quiero seguir tus pasos, Señor, aunque satán, interrumpe mi caminar. Ayúdame, ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estás. Oh mi Señor, avanzaré hasta llegar donde tú estás. Oh mi Señor, ayúdame, 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 yo quiero seguir tus pasos, Señor, aunque satán, interrumpe mi caminar. Ayúdame, 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 ¡ayúdame, ayúdame! Audio Jungle 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 Uriah Janko Uriah Janko Audio Jungle Uriah Janko 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 Gracias.